Bueno, Maribel, algo interesante que vemos también, que en este caso llevas puesto, es este barbijo que permite tal vez que uno pueda ver tus labios. Esto estaría bueno también aplicarlo para todos en general, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Permite una lectura labial, que hay mucha gente que es hipoacúsica, que se maneja con la lectura labial, ¿sí? Mira, generalmente todos lo que hacemos cuando hablamos con otro es mirarnos a la cara y mirarnos la boca, ¿sí? En los momentos de comunicación. Este me lo hizo una amiga, pero bueno, todavía estoy descubriendo por ahí posibilidades para que no se empañe, tire sus pros y sus contras. Pero bueno, no, es importante que tratemos con pequeñas cosas y pequeñas acciones ser mucho más accesibles y hacer que otras personas tengan muchas más posibilidades y oportunidades. Quisiera que me contaras un poco más sobre la escuela. Digo, ¿cómo está la escuela? Que no me di cuenta como de preguntarte cómo está la escuela, cómo está el equipo directivo, si aparte de esta iniciativa hay otros talleres o otras formas de vincularse ahora con los alumnos de la escuela. Y me parece que la escuela, creo que los directivos es un tiempo de doble trabajo, me parece, para comunicarse con nosotros, para comunicarse con las familias, con los sistemas que intervienen en educación y como docente, me parece que es un aprendizaje en el día a día, ¿no? Tratando de pensar no sólo qué contenidos pedagógicos son importantes para nuestros alumnos, sino facilitar los medios y facilitar también la tarea. Tratar de no convertir a la escuela, a la casa, en una escuela, ni a los papás en docentes, ¿no? Sino que es un trabajo en equipo, que es complejo, pero aprendemos día a día. Y hay múltiples formas, de manera virtual, por WhatsApp, por Facebook, por mail. Las docentes creo que utilizan múltiples estrategias. Sí, sabemos que se están manejando de una manera increíble. Este año están trabajando, creo que el doble que las clases presenciales, las docentes. Es como que trabajás sin horarios, ¿sí? Pero bueno, por suerte tenemos una excelente respuesta de parte de nuestras familias, de las familias de la escuela. Bueno, Maribel, ahora sí, muchísimas gracias y bueno, que tengan una linda jornada y que bueno, puedan tener muchos en esta clase virtual, primera clase virtual de Lengua de Señas. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que se sumen y se sumen ustedes también. Gracias.